Me acaba de picar uno de esos bichos, lo aplasté con el pie, son de los que te da calentura Pueden ver O sea, literalmente me arde toda la rodilla y miren como me dejó Acá también me dejó un pedazo Yo me eché un poco de alcohol, me tomé dos paracetamol, disque para la calentura Y pues me fui a pescar a la playa, pero pues a ver qué onda, o sea, esperemos que no amanezca yo enfermo